Por su parte, el director de la policía, Jauar Cotto, informó que más de 500 elementos de la corporación han sido sancionados este año por cometer diferentes delitos, aunque el número es alto, aclaró que la mayoría no están involucrados con estructuras criminales. Mucho se ha cuestionado el trabajo de la policía en los últimos meses, por lo que el director de la institución despejó algunas dudas. No tengo el dato exacto, pero tenemos un aproximado de 560 en lo que va del año. Sin embargo, explicó que la mayoría han cometido delitos menores. Por delitos de cualquier índole, incluso en algunos casos hasta por accidentes de tránsito, por delitos patrimoniales, por delitos de cohecho, por delitos de participación en estructuras criminales. Aunque le preocupa la cantidad de sancionados, reitera que son pocos los que están involucrados en grupos al margen de la ley. Algunos de estos sancionados a través de la ley disciplinaria no han cometido delitos, sino que han sido sancionados por faltas contempladas en la ley disciplinaria que no lo constituyen. Asegura que han realizado grandes esfuerzos para instruir más a sus elementos y que sean respetuosos de los derechos humanos. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.